Hola y bienvenida a mi tienda online. Primero déjame presentarme. Soy Stephanie Tejada, maquilladora profesional y presentadora de televisión hace 17 años en mi país. Hace 6 años te cuento, inicié mi gran proyecto, desarrollar una línea de maquillaje orgánico, profesional, de alta gama, de alta calidad, con el objetivo principal de que tú puedas utilizarlo como una profesional. Una de las cosas que más disfruto es compartir mis conocimientos de maquillaje con todas las mujeres que quieran construir a diario su mejor versión. Por eso, nuestra marca se enfoca en crear productos de alta gama, con el objetivo principal de que tú logres trabajar con cada uno de ellos como una experta. Mi búsqueda por el desarrollo integral incremental me ha llevado a crear esta experiencia única para ti. Tienes que saber que tu compra es segura, tus datos están protegidos y los envíos los realizamos en todo el territorio ecuatoriano y en Estados Unidos. Ya sabes que me he comprometido a que tú puedas utilizar cada uno de nuestros productos de maquillaje como una pro. Por eso he desarrollado el curso Fundamentos de Maquillaje, donde tú aprenderás a hacerlo. Recuerda que también tenemos material audiovisual, el Makeup Self Love, es un video donde tú vas a ver el detalle de cada uno de nuestros productos. ¡Disfrútalos!